No, dale, abajo, abajo, ¿está el radio o no? Bajo, bajo, queda bien Bajo, bajo, bajo ¡Alte el aire! Pon los manos abajo o no No pongan los pies, no pongan los pies ahí Vete libre, vete libre ¡Vaya bien, vaya bien, vaya bien! ¡Vaya por medio! ¡Vaya bien, no! ¡Vaya bien! ¡Vaya bien! No, no, no tiene ya, está ahí ¡Vaya bien, vaya bien! ¡Átrele, toca el piso, vete! ¡Conferma! ¡Checa ahí abajo de tus pies! ¡No te vio a un animal o algo! ¿Negativa? ¡Aquí está bien, no se vio a tus relojes! ¡No te vio a tus relojes! ¡Listo! ¡Listo! ¡Aquí está! ¡Listo! Un metro más y llega, otro metro más. Listo, ahí está. Ahora, te sentiste mejor ya, pero ahí está. Para liberar tensión. ¿Listo? Listo. Listo.